Un día de 1887 una joven en apariencia normal empezó a actuar de forma extraña. Se llamaba Nelly Brown y acababa de llegar a una pensión para señoritas. En su primera noche decidió que no iba a dormir y que se iba a mantener despierta hasta el día siguiente. Semejante comportamiento llamó la atención de su patrona, que alertó a las autoridades y que determinaron que Nelly estaba totalmente loca. A la mañana siguiente Nelly acabó en la isla de Blackwell, un terrible establecimiento psiquiátrico en Nueva York en el que las mujeres vivían hacinadas y en condiciones lamentables. Empieza así el calvario de la paciente loca Nelly Brown, hasta que uno de los directores de uno de los periódicos en el que trabajaba consiguió rescatarla. Porque Nelly Brown se llamaba en realidad Nelly Bly y era una de las pocas periodistas más osadas de los periódicos estadounidenses de la época. Y su locura no era más que un artificio para conseguir conocer de primera mano la vida en un psiquiátrico. En este video conoceremos más detalles de la increíble historia de Nelly Bly, la periodista que se hizo pasar por loca para denunciar los abusos de los manicomios. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de la Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Si alguien demostró ser capaz de hacer cualquier cosa para lograr un buen trabajo, ha sido Nelly Bly. A finales del siglo XIX era conocida en Nueva York como una de las mejores periodistas, debido a sus destacados trabajos en el periodismo de investigación y encubierto. En 1887, Bly empezó a trabajar para el reconocido medio The New York World, propiedad de Joseph Pulitzer, el editor que le dio el nombre a los afamados premios Pulitzer que condecoran a la prensa, la literatura y la composición musical. El primer trabajo de Bly para este periódico fue investigar un asilo psiquiátrico de solo mujeres, que estaba ubicado en la isla de Blackwell, donde existían rumores acerca del maltrato a sus pacientes por parte de quienes trabajaban ahí. Para realizar este trabajo, Bly se hizo pasar como Nelly Brown y se hospedó en un boarding house, que es una casa familiar en donde las personas pueden quedarse a vivir un corto tiempo a cambio de dinero. La idea de Nelly era ser internada en el manicomio, por lo que empezó a actuar como si tuviese algún trastorno mental. Pasaba después de las noches gritando y ofendiendo repentinamente a los encargados de la casa, decía constantemente que no se acordaba de nada. De esta manera, Nelly logró engañar a las personas sobre su estado mental. Varios médicos especializados visitaron la casa para revisar a Nelly, y todos habían concluido lo mismo, Nelly Brown estaba demente. Por último, fue internada en un hospital donde se le terminó de diagnosticar algún tipo de trastorno mental, por lo cual debía ser recluida en el asilo psiquiátrico de la isla de Blackwell. La razón por la cual el manicomio había sido construido en una isla era para separar aquellas mujeres catalogadas como incapaces de convivir con la sociedad. Sin embargo, se rumoreaba que los tratos dentro del asilo eran inhumanos. Con solo 23 años, Nelly estaba internada en este manicomio. Allí pudo experimentar y ser testigo de diversos maltratos por los que pasaban los internos. Las mujeres eran expuestas a temperaturas frías y al mismo tiempo bañadas con hielo. Amarraban a las pacientes en las habitaciones, las insultaban y hasta las golpeaban. Según Nelly, las internas debían estar sentadas en una silla dura e incómoda desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin posibilidad de hablar, moverse de allí o sencillamente entretenerse con alguna lectura, pues en caso de incumplir a alguna de estas normas eran maltratadas. En cuanto a la comida, no cumplía con las mínimas condiciones de salubridad, puesto que los alimentos estaban dañados al momento de servirlos y solo eran consumidos por aquellas mujeres que estuviesen desesperadas por comer. Además, en el lugar existían ratas debido a los restos de comida que quedaban en el suelo y no eran limpiados. A pesar del frío que hacía en el lugar, la ropa era inadecuada y además estaba sucia. Sin importar que algunas pacientes estuviesen temblando, los trabajadores solían arrojar cubos de agua con hielo. A los pocos días de estar allí, Nelly logró demostrar que no sufría de ningún tipo de trastorno mental. Sin embargo, el asilo no le concedió el alta, por lo que el periódico para el que trabajaba envió a sus abogados logrando sacarla de allí. Nelly Bly llegó a estar 10 días dentro del asilo psiquiátrico. Fuera de él, escribió un libro llamado 10 días en un manicomio. Bly denunció las condiciones de los pacientes y retó a quienes la dirigieron a ese lugar a internarse durante un tiempo. Además, Bly aseguró que sin importar el estado mental de una mujer, el hecho de estar al menos dos meses internadas en ese asilo, terminarían dementes para siempre. Las denuncias de Bly sobre el asilo provocaron que el caso fuese llevado a los tribunales, logrando que los dueños del lugar despidieran a todo el personal y destinaran un millón de dólares para mejorar las condiciones de vida de las internas. Nelly Bly dejó el mundo del periodismo cuando se casó a los 31 años con un millonario estadounidense. Pocos años después, al quedarse viuda, asumió el control de las empresas de su marido y se convirtió en directora. Volvió al periodismo durante la Primera Guerra Mundial cuando cubrió las batallas del Frente Oriental y las reivindicaciones de las feministas. Si te gustaría profundizar un poco más en esta impactante historia, te recomendamos ver la película del año 2019 titulada Escapando del Manicomio, la historia de Nelly Bly, protagonizada por Cristina Ricci. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar. Gracias. 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 Gracias.